¡Hola a todos! Soy Lira y hoy os traigo una nueva parte de la guía de Pokémon Blanco 2. Bueno, esto ya va a ser la última parte de la guía. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en el Pokémon War Tournament, el torneo de campeones. El torneo más difícil, en teoría, ¿vale? En el que salen los campeones de las diferentes regiones. A ver, vamos a ir ahí súper ofensivos con los dos dragones y con el Lucario. A ver qué tal se nos da. Bueno, eso, esta va a ser la última parte de la guía porque ya hemos hecho absolutamente todo lo importante que hay. Así que bueno, si os queda alguna duda o algo, pues me lo preguntáis a mí y ya está. Y ya sin más dilación, vamos allá. Torneo campeones, combate individual. Hola, empezamos contra Red, empezamos fuerte, ¿no? He aquí los entrenadores Pokémon que participarán en este torneo. El torneo campeones acaba de comenzar. Bueno. Es rojo, una leyenda viva. ¿Será realmente tan fuerte? Bueno, pues empezamos contra Red. Que es que a mí me gusta llamarlo Red, lo siento mucho. Primera ronda, rojo contra Lira. Es que no dice nada, es mudito. Así que a ver si vencemos a mudito. Míralo, cómo mola. Es que me encanta este entrenador. Bueno, me empiezo con uno de hielo, o sea que empecemos en desventaja. Empecemos en desventaja, pero bueno, vamos a jugárnosla y vamos a tirar una danza dragón. Ya que Lapras, como habéis podido comprobar, siendo que yo lo llevaba, por físico aguanta menos. Un rayo hielo debería poder aguantarlo, ya que se supone que es más defensivo, aunque muchos... Vale, pues no, no lo he aguantado. Ups, empezamos mal. Bueno, vamos a sacar a Lucario. Y me la voy a jugar a tirar una danza espada. A ver qué tal se nos da. ¡Wow! La hidrobomba, nada menos. Vale, hemos aguantado. Ahora a Bocajarro. Debería ser suficiente. Debería. Vale, sí, lo ha sido. A ver qué nos saca ahora. Un Snorlax. No entiendo por qué nos saca un Snorlax. Siendo que yo soy más rápido, estoy bosteado y soy de tipo lucha. Pero bueno, a su bola. Un Snorlax que se va a la porra con el a Bocajarro. Tenía miedo que tuviera Focus Sash. Banda Focus, pero tampoco sería muy lógico. Y Venusur. Bueno, Venusur puede ser más rápido. Así que vamos a tirar una velocidad extrema. Y creo que ya hemos ganado. Porque aunque lo aguante... Dragonite tiene velocidad extrema también. Tiene puño fuego y tiene la habilidad de... De compensación entera. O sea que, haga lo que haga, en teoría no nos podría vencer. Y aunque nos durmiera, por ejemplo, con Somnífero... Bueno, soy más rápido, así que nada. Pero aunque hubiera sido más rápido y nos hubiera dormido, teníamos la valla. O sea que no hay ningún problema. ¡Oh! ¡Exclamación muda! ¡Hemos vencido a Rojo! La victoria de la primera ronda es para Lyra. ¿Es esta su verdadera fuerza? Se ha llevado la victoria con todavía un Pokémon en pie. ¡Chapó! ¡Qué ilógico! Si no tuviera ningún Pokémon en pie, habría perdido. Este sigue estando mudo, no dice absolutamente nada. Muy bien, Rojo. ¿Cómo andarán los demás combates? Permanezcan atentos a la macropantalla para seguir los otros enfrentamientos. Primera ronda. Azul contra Cintia. ¿Un duelo en la cumbre? La victoria ha sido para Azul. Ni más ni menos. Bueno, pues ahora contra Blue, que es otro entrenador que me encanta. Primera ronda. Rojo contra Lyra. ¡Victoria para Lyra! Hasta aquí puede llegar la fuerza de la unión entre los Pokémon y sus entrenadores. Primera ronda. Mirto contra Máximo. ¡Qué magnífico combate Pokémon! Esta vez Mirto ha cantado victoria. Primera ronda. Lance contra Pluvio. Un combate que entrará en los anales de la historia. ¿Y quién pasará a engrosar la lista de vencedores? ¡Pues Lance! Muy bien, pasemos al siguiente combate. A ver. Vamos contra... Azul, Gery, Green, Blue, bueno, como queráis. Los mejores genes de todo canto. El nieto del profesor Oak. ¡Azul! A mí me gusta llamarlo Green, que es un hombre real en el manga, pero bueno. Segunda ronda. Azul contra Lyra. No lo puedo resistir. Soy entrenador. Es ver a alguien fuerte que entrena Pokémon y zas. Me entran unas ganas de combatir que me muero. Pues ven, que te voy a morir yo. Oh, como mola la música, ¿no? ¡Qué chula! Un Exegutor, para empezar. Me da miedo que esta cosa me pueda hacer somnífero o cualquier movida rara. O sea, que le voy a hacer Mófalo primero. Amigo, drenadoras, ¿eh? Bueno, pues ahora danza dragón. Vale. ¡Mazazo! Tipo planta no debería hacernos demasiado, aunque nos ha hecho bastante. Tiene vida esfera, así que vamos a tirar directamente en fado. Para no jugárnosla a un crítico feo o algo. Y Exegutor se debilita. Ahora un Yara 2. Bueno, me baja el ataque. Vamos a tirarle enfado. Bueno, no tenemos otra opción, en realidad. Vale, se ha quedado a casi nada. Pero bueno, se ha quedado suficiente para vivir. Y hace enfado él también. Vale, me va a derrotar a Bajamut, obviamente. Y ahora voy a tirar... A ver, podemos hacer dos cosas. Y yo creo que lo que voy a elegir es sacar a Lucario e intentar tirarme una danza espada. Ya que está haciendo enfado. Y aunque Yara 2 sea un Pokémon muy cheto, me es poco efectivo. Así que voy a jugármela y voy a tirar danza espada. Sí, es más rápido que yo. Pero no importa. En teoría... Vale, ¿ves? No me hace mucho. Yo me tiro la danza espada. Y ahora, para no arriesgarme a recibir otro golpe, voy a tirar velocidad extrema. Y Yara 2 es derrotado. Y ahora me manda un Arcana Eye. Con intimidación. Bueno, sigo estando en más uno. Y yo no sé si voy a ser más rápido que él, pero lo voy a intentar. Pues no, no fui más rápido que él. No importa, tenemos a Dragonite en la banca. O sea que no hay problema. Por eso me he arriesgado, ¿eh? De todas maneras, de una velocidad extrema no lo iba a matar. Así que bueno, tenemos aquí a nuestro Yandrak. Y voy a tirarme una danza dragón. Porque esto no nos va a hacer mucho daño. Como veis, entre la multiescale y... Y que no es muy eficaz, no nos ha hecho mucho daño. Y ahora sí vamos a tirar enfado. Creo que debería ser suficiente. Un Dragonite en más uno. Sí, más que de sobra. ¿Cómo he podido rebajarme a perder ante un rival tan insignificante como tú? Oye, un respeto, tío. Que te acabo de pulir, ¿no? La victoria de la segunda ronda es para Lyra. ¿Es esta su verdadera fuerza? Se ha llevado la victoria con todavía un Pokémon en pie. ¡Chapó! Bueno, ya veis que estoy yendo más ofensiva y... Pero de todas maneras este es el torneo más difícil en teoría. ¡Eres la caña! Entrenadores así se cuentan con los dedos de la mano. Hay que reconocerlo y punto pelota. Ni se te ocurra olvidarte de servidor porque algún día te haré morder el polvo. ¡Ya quisieras! Es hora de una ronda informativa para comprobar cómo fue el otro combate. Segunda ronda. Azul contra Lyra. ¡Qué magnífico combate Pokémon! Esta vez Lyra ha cantado victoria. Segunda ronda. Mirto contra Lance. ¡Victoria para Lance! Hasta aquí puede llegar la fuerza de la unión entre los Pokémon y sus entrenadores. Bueno, pues parece que vamos a enfrentarnos a todos los campeones de... De canto. ¿Quién se alzará con la victoria en el torneo campeones? Pues esperemos que sea yo. Para contar el número de títulos que luce en sus vitrinas, necesitamos todos los dedos de ambas manos. ¿De dónde habrá sacado esa casta? ¡Vamos, Lyra! ¡Oh! Mira, mira, me llueven estrellas y todo. ¡Qué caña! Torneo campeones. Es la finalísima. Y su contrincante por ahí viene. Sangre azul corre por sus venas. ¡Eaquilán, se el doma dragones! A ver, pues dragones contra dragones, porque yo también llevo dos. La final. Lance contra Lyra. Llegados a este punto, sobran las palabras. No queda más remedio que decidir sobre este octógono quién es más fuerte. Por algo soy el mejor doma dragones que existe. Como que me llamo Lance. ¡Vamos allá! ¡Adelante! Pues adelante. Este entrenador también me gusta mucho. Este entrenador también me gusta mucho. Bueno, en general los entrenadores de Kanto me gustan todos. Bueno, empiezo con Dragonite. Solo hay una cosa. O sea, tenemos que pegarle, porque si tiene la multiescale nos va a reventar. Así que vamos a tirar directamente en Fado. Vamos a ver. Podría haber tirado Taunt. Vale, tenía la Focus Ash para empezar. Cometa Draco. Vale. Me va a matar, seguramente. Sí, me ha matado. No pasa nada. No pasa nada. Y ahora vamos a sacar a mi Dragonite, porque este puede ser mixto perfectamente y tener puño fuego terremoto para Lucario. Y como no me la pienso jugar a un Speed Tie, a empatar en velocidad, pues voy a tirar velocidad extrema. Porque además es tontería. Está a uno de vida. Arriesgarse es una tontería. Aquí. Vale. Aquí tenemos a Idreigon. Bueno, mi Dragonite todavía tiene la multiescale completa, o sea que voy a jugármela a Danza Dragón. Tierra viva. Uy, qué liada. Cómo la has cagao, Lance. Bueno, pues la ha cagao muchísimo. Así que vamos a tirar ya directamente en Fado. Podría jugármela a hacer otra Danza Dragón. O la la, y que me trabo. Otra Danza Dragón, pero no es necesario. Crítico que tampoco era necesario. Y Dragon se debilita. Y saca a su Haxorus. Mira, tenía un equipo muy similar al nuestro, ¿no? Dos Pokémon iguales. Lo que pasa es que su Dragonite no tenía compensación. Y ya está. Hemos vencido. Bueno, sí. Se acabó lo que se daba. Pues se acabó lo que se daba, Lance. Y la victoria es para... La misma chica de siempre. ¡Lira! Hemos ganado. No sé, no sé. Tengo sensaciones encontradas. Si bien me da rabia haber perdido, lo cierto es que he tenido el privilegio de combatir con alguien que entrena genial. Hmm, supongo que la alegría supera la desdicha. Así concluye una nueva edición del Torneo Campeones. ¡Hasta el próximo torneo! Bueno, pues hemos ganado el Torneo Campeones. El torneo más difícil, en teoría. Tampoco nos ha costado mucho, la verdad. Enhorabuena, has ganado el Torneo Campeones. Enhorabuena por haber cosechado una fabulosa victoria final, Lira. Bueno, ahora nos dan 4 PB. Nada, yo no entiendo esto de los PB, ¿vale? Porque con los otros torneos nos dan 6, 7 u 8. ¡Hasta la próxima! Bueno, chicos. Pues aquí finaliza tanto el Pokémon War Tournament como la guía de Pokémon Blanco 2 que he realizado. Espero que os haya gustado mucho. Espero que os haya ayudado. Y de nuevo repito que si tenéis alguna duda o algo que no haya hecho, ya que, sobre todo después de la liga, me he dejado cosas para que vosotros también tengáis posibilidad de explorar por vosotros mismos. Si hay algún combate que se os atasca, si hay alguna cosa que necesitéis ayuda, pues me lo dejáis por comentarios o me mandáis un privado y yo os ayudo, ¿vale? Sin más, espero que os haya gustado mucho. Gracias a los que la habéis visto. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! También puedes ver este vídeo en BlogOcioTV. ¿Aún no estás registrado? Apúntate ya a nuestra red social.